Cómo cambiar las aplicaciones predeterminadas en Windows 11. Cuando selecciona un tipo de archivo, como una imagen , o un vídeo , una aplicación predeterminada en Windows abrirá dicho archivo. Puede cambiar las aplicaciones predeterminadas para abrir tipos de archivos específicos en el menú de Configuración de Windows. Busque y abra Configuración. Seleccione Aplicaciones en el lado izquierdo de la ventana Configuración. Seleccione Aplicaciones predeterminadas. Seleccione el campo de búsqueda en la parte superior y escriba el tipo de archivo para el que desea modificar la aplicación predeterminada. Seleccione la aplicación predeterminada que aparece para ese tipo de archivo. Se mostrarán las aplicaciones que permiten abrir el tipo de archivo. Elija la aplicación que desee y pulse Establecer como predeterminada. La próxima vez que abra ese tipo de archivo, se ejecutará la aplicación predeterminada seleccionada. Puede encontrar otros vídeos que le resultarán útiles en nuestro canal de YouTube de SoporteHP.